Para mí, Vicky Colbert es el ícono de la educación en Colombia. De calidad humana que utiliza o que le sirve para hacer excelentes relaciones con los demás. Es una mujer visionaria, es una verdadera innovadora social. Es de una tenacidad y una fortaleza admirables. Ella, con su gran inteligencia y su constancia, desarrolló el modelo de escuela nueva. Es una innovación educativa que recoge, dijéramos, solución a una serie de problemas muy importantes. La escasez de maestros, por ejemplo, en la zona rural. La dispersión de los niños en zona rural. Como ya sabemos, es una solución educativa concreta, efectiva, por decirlo menos, pero que tal vez algo de lo más valioso es que fue una experiencia educativa que ella lideró y que se gestó desde la base. Gratitud por lo que he aprendido de ti. Gratitud por la enorme y fascinante experiencia de haber estado a tu lado en la Fundación Escuela Nueva. Ella se merece este reconocimiento, se merece la admiración de los colombianos por su constancia. Un líder como tú es un líder transformador y es un líder que deja huella. Tú has dejado huella para la humanidad. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, todo el beneficio de los niños. Gracias porque usted es la embajadora de Colombia ante el mundo, mostrando todo el potencial que tenemos en la educación, en especial con la aplicación del modelo Escuela Nueva. Mami, muchas felicitaciones por este nuevo reconocimiento a esa trayectoria tuya tan brillante y tan impresionante. Muchas gracias por tu ejemplo, gracias por tu entrega incondicional a una causa tan importante para el país. Gracias por tantos aprendizajes y por tu ejemplo de buen ser humano, de gran corazón. Mima, estamos muy orgullosos de que te hayas ganado este premio y yo creo que tú te lo merecías. Mima, estamos felices por que te ganaste el premio. Te queremos mucho, mi mamá.